La Casa de los Famosos es un programa de entretenimiento que llegó a RCN Televisión bajo la producción de la plataforma Beats, encargándose de reunir en una misma casa a 22 famosos con el fin de que convivan y muestren varios detalles de sus personalidades, tanto positivos como negativos. Y en su primera temporada dejó como ganadora a Karen Sevillano, pero ella no fue la única que se ha destacado, pues también lo hizo La Segura, Hornela Sierra y ahora Pantera de la Casa de los Famosos, quien le pidió matrimonio a Claudette en el viaje papillente a Panamá. Claudette, la pareja de Pantera de la Casa de los Famosos, es una modelo que no suele ser tan activa por medio de sus redes sociales. Sin embargo, con la amplia visibilidad que adquirió su pareja por el programa, esta situación se ha transformado de manera positiva. Claudette y Pantera llevan alrededor de tres años de noviazgo y, de acuerdo con pasadas declaraciones desde hace un tiempo, el tema del matrimonio ya estaba sobre la mesa. Sin embargo, por otros motivos ajenos a su relación, esta idea no se había materializado. Pantera de la Casa de los Famosos, en medio del viaje papillente a Panamá, ciudad natal de Melfi, el deportista aprovechó el momento para pedirle matrimonio a su pareja. La pedida de mano se dio un día después de su llegada a esta ciudad, donde el yate terminó siendo el principal protagonista y, mientras que disfrutaban del baile, la comida y la vista, Pantera sacó el anillo y se arrodilló para hacer oficial esta propuesta. Este le dijo, no encontré el celular, pero encontré el amor de mi vida, eres mi amor eterno, te quieres casar conmigo. En medio de algunas lágrimas, por su parte, Claudette no dudó un segundo en darle el sí a su pareja con quien lleva ya varios años. ¿Qué opinan ustedes?